Primero que nada, lo que hicimos hace muy poquito, fue una movida bastante grande e importante, fue el bingo, que se hizo en el Club Constitución de la mano de Germán Giacomino, que me estuvo dando una gran mano, y bueno, ese fue una gran movilización, por así decirlo, donde se pudo terminar de juntar el dinero. Después, bueno, también otras cosas que estuvimos haciendo fue lo del alias Mundial Punto Alicante, donde la gente podía colaborar y colaboraron muchísimo, y también de la mano de varios sponsors, tengo el gran agrado de poder decir que cuento con 20 sponsors, tanto de acá, de Villa Constitución, como de Buenos Aires, o sea, me están dando una mano inmensa. Bueno, así que, bueno, quedó demostrado por ahí que la ciudad, la región, bueno, muy solidaria, y de hecho ha juntado el dinero también de manera muy rápida. Sí, tal cual, tal cual, a mí me avisaron, parece que hace como tres años, me avisaron hace un mes, es una cosa de loco que la gente haya colaborado así, confiado también en mí, yo creo que también es parte de la confianza, y después, bueno, haberme dado una mano gigante, tanto a nivel de sponsor, como la gente que me daba una mano donando un premio para el bingo, transfiriéndome dinero, o compartiendo, ya sea, ya era una mano inmensa, digo yo. Bueno, aproximadamente, ¿cuál fue el monto total que tuviste que recaudar? Yo tuve que recaudar 3.200 dólares, para pagar todo lo que es pasaporte, pagar lo que es indumentaria completa, porque encima es invierno allá, entonces era un indumentaria especial, pagar lo que es hotel, pagar lo que es comida de los 10 días, pasaje ida y vuelta, inscripciones, libreta de... es como un pasaporte, pero a nivel de la federación, entonces era como todo un gasto que he llevado el monto de 3.200 dólares. Bueno, y ahora enfocado pura y exclusivamente en lo que va a ser la competencia allí en España. Sí, tal cual, ya estamos, ahora enfocado, bueno, estoy con parte del equipo, que es Cristiana Serpiente Bosch, Felipe Flaier Gallero, que es un gran amigo mío también, y bueno, a la vez es mi entrenador, y estamos con una nutricionista que es Vanessa, Mala Hierba, la pueden buscar en Instagram, y me está dando una mano gigante en tema de dieta, así que enfocado a 100% con la dieta, todo al pie y la letra, desayunando, almorzando, meredando y cenando, y bueno, entrenando a fondo, que es muy importante, ya ahora no tenemos preocupaciones más que comer bien y entrenar, yo creo que voy a llegar mejor que nunca, estoy muy contento y muy enfocado yo mismo. Bueno, ¿cuándo vas a estar viajando para España? Para España vamos a estar viajando el 15 de noviembre, tengo un viaje de 20 horas, con una escala de 2 horas en Roma, así que el 15 de noviembre tomamos ya el vuelo para allá. Bueno, una competencia de carácter mundial, ¿cómo va a ser un poco la competencia que te espera allí en Alicante? Bueno, es muy buena pregunta, y bueno, por ahí hay gente que no toma mucha noción, pero, porque no sabe, obvio, pero lo que voy es, es el mundial de King Boxing, es como el de fútbol, que vemos que está en Médici, están todos los chicos, bueno, la verdad es lo mismo, nada más que King Boxing, un deporte no tan reconocido, pero van a haber alrededor de 7 modalidades, King Boxing, K1, Full Contact, Muay Thai, Point Fak, Light Contact, Kick Light, Boxeo, muchas cosas, vos decís, uf, súper fuerte, ¿no? Es el mundial de King Boxing en Alicante, España, y aparte es el aniversario número 60 de la federación, entonces va a ser algo muy lindo, muy importante, donde va a ser una celebración, aparte de un mundial, que no es poca cosa, y bueno, van a ser 6 días de competencia, yo estoy anotado en los 67 kilos, para representar a Argentina, en K1 y en Full Contact, uno con short y otro con pantalón largo, y van a ser entre 4 y 8 peleas por modalidad, así que puedo estar haciendo entre 10 y 16 peleas, entre 8 y 16 peleas en esos 6 días. Bueno, a falta de un mes aproximadamente para que comience el mundial, ¿cómo te ves compitiendo en España? No, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, entrenando a fondo, eso es algo que por ahí, soy medio colgado, no uso mucho el celu y demás, pero porque estoy 100% entrenando, estoy entrenando dos turnos por día, de luna a sábado, y luna y miércoles y viernes agrego la preparación física, que metemos 3 turnos en total, estoy entrenando a fondo, no puedo entrenar más que eso, siempre se pongo un poquito más, es mentira, siempre se pongo un poquito más, y ahora vamos a apretar un poquito más el gatillo, por así decirlo, vamos a apretar un poquito más la preparación, a la alimentación, un poquito más fina, y me veo muy bien, la verdad que peleé el fin de semana pasado, también peleé el anterior, perdón, el fin del anterior no, el anterior y el anterior, fueron dos fines seguidos donde estuve peleando, para hacer el último ajuste, a ver cómo estábamos de cara al mundial, a ver que estábamos con las peleas seguidas, y la verdad que me fue muy bien, gané las dos peleas por decisión unánime, teniendo cuentas a favor, así que bueno, nos vemos bien, nos vemos afilados, y tenemos 13,5 para seguir apretando y llegar mejor todavía. Bueno, ¿te queda alguna otra pelea de por medio antes de viajar? Por ahora no, vamos a pelear el 3 de noviembre contra un chileno en los 71 kilos, y bueno, el chileno se bajó, dijo que no pelea, así que estamos de cara directamente al mundial, y 100% preparado y enfocado para eso.